En base a las proyecciones y desarrollo de la pandemia del coronavirus en México, Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Salud, presentó un informe en el que propone mantener la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, explicó que técnicamente México se estaría anticipando a la fase 3 con las medidas de prevención al proyectar que en las próximas tres semanas se presentaría el tope máximo en el número de casos de COVID-19. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión de la curva epidémica del ACME y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio. Según lo propuesto por los especialistas en salud, se podría regresar a las actividades productivas el 17 de mayo en 979 municipios que no registran contagios. En cuanto a 463 municipios con casos de contagio, podría ser a partir del 1 de junio, incluyendo municipios de Sinaloa, como Culiacán, que presenta un brote importante de infectados. También otras zonas como es Tijuana, Mexicali, de hecho en este momento es donde existe la mayor transmisión, independientemente del número absoluto de casos. También las dos zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles y también la zona urbana del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, donde está Cancún. Hay otros municipios que tienen distintas intensidades de transmisión, como Culiacán, Sinaloa y otros que no mencionaré ahora, pero que se pueden ver en el mapa. Al extender las medidas de higiene y sana distancia, la recomendación de los científicos es segmentar la movilidad. Esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica. Contención geográfica. Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa. El funcionario federal precisó que por estados y municipios se deberán ir atendiendo las acciones presentadas por los especialistas. El fin de la epidemia por el COVID-19 puede lograrse el 25 de junio, siempre y cuando se mantengan las medidas de higiene. Quiero dejarlo extremadamente claro, sí y solo sí se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado. Las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Los sectores vulnerables, adultos mayores, mujeres en etapa de embarazo y personas con enfermedades crónicas deberán seguir las recomendaciones extremas. Con edición de Berenice Corvera, reporta para las Noticias, Jazmín Tapia.